El Capitán Beto Ya lleva quince años en su periplo Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta sus peligros en el cosmos Ahí va el Capitán Beto por el espacio La foto de Carlitos sobre el comando Y un banderín de River Plate Y la triste estampita de un santo ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí A cebarme unos amargos como en mi viejo umbral ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Su anillo lo inmuniza de los peligros Pero no lo protege de la tristeza Surcando la galaxia del hombre Ahí va el Capitán Beto El Errante ¿Dónde habrá una ciudad En la que alguien silbe un tango? ¿Dónde están, dónde están los camiones de basura Mi vieja y el café? Si esto sigue así como así Ni una triste sombra quedará Ni una triste sombra quedará Ahí va el Capitán Beto Por el espacio Regando los malvones De su cabina Sin brújula y sin radio Jamás podrá volver A la tierra Tardaron muchos años Hasta encontrarlos El anillo de Beto Llevaba inscrito Un signo De el alma Un signo Un signo No Un signo Lights